Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy aquí con Kai Y bueno, estamos jugando Crash Bandicoot, vamos a continuar, habíamos vencido a... ¿cómo se llama? A Rippie Rippie A un ratoncito muy feo, que a el de Mola, pero... Me encanta, es un ratón loco, de color azul Vamos a continuar Y bueno, estamos por la segunda isla, así que... Que tengo que controlar el tiempo, que si no esto se me va... Tres horas, como el capítulo 3 Por Dios, que benigrante Fuimos muy mancos en aquel momento Y lo seguimos siendo, hijo mío Vale, si en algún momento te apetece jugar con Coco, me avisas, ¿vale? Si no, pues seguiré con Crash A mí me gusta Crash Pues vamos con Crash pa'lante Que además, no nos ha dado muy buena suerte Coco, ¿eh? No Venga, vamos allá Una vez que cambiamos a Coco, nos atascamos Ya ves, tío The Lost City Rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial Sin morir Que chispa O sea, si te lo pasas del tirón y rompes todas las cajas, ¿o qué? Tira para adentro ¡Miam, miam, miam! Saca para ahí, mi paz No puedo Tiene que haber una forma de saltar No, 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 por ahí No puedo Que me cayó Por ahora el gilipollas No, no puedo A ver, dejamos un momento Pero ahora no puedo ¡Ah, qué listo! ¿Hay algo por arriba? ¿Y ahora cómo vuelves? Creo que era para volver Así vuelves Y que solo nos queda el suicidio ya ¡No! ¿Qué? Las cajas sin morir ¿La cojo o no? Yo creo que Es que Tiene que haber alguna manera de implementar las cajas Vale, paso Vale, paso A ver, según me han dicho Muchas veces cuando no se puede pillar algo es Es que no puedes O sea, que están en sitios que aún no podemos acceder Que es para segunda vuelta O algo así Dos patatas Aquí hacemos una vuelta, ¿no? No, vamos a hacer como en el mid Se hacen segundas y terceras vueltas Eso se cae Ya, ya, lo veo Bastante bien ¡Ah, dile qué cojones es eso! Murciélagos Te lo he comido todo Eh, ¿cómo esquivo eso? Anda, mira Pues espera Espera Ah, vale Que hacen este arco y ya Vale Aquí no me dan, ¿no? Uy, uy, uy Ahora corre Run ¿Y eso? Quiero a ese bicho Pues vaya por Dios Porque hay una caja ahí invisible ¡Murciálalos! Pasad que no tengo ninguna prisa, ¿eh? Uy, quiero esa vida Eh, paso de la manzana, ¿verdad? Ahí arriba hay algo ¿No ves la sombra? ¿Es una máscara? Creo que sea una máscara La juego Tómatela A ver Yo creo que está más pa'lante Como que más pa'lante Que tendrás que subir a las rocas Y entonces saltar ¿Quieres intentarlo? Es que no es lo que me dices No, si no, déjalo No te toca, anda Que era mi vida El hacer vivo Pobesito Bueno, ahora ya no te toca A ver si vas a hacer Si vas a hacer eso o no, ¿eh? Es que me parecía injusto Haber matado tu vida y... Que no pasa nada, hombre Corre ¡Vivo al jodido límite! Ya voy, hombre Salta ahí Salta ahí No, no, no Mira Espera Oh, yeah Bueno, sabemos cómo cogerla Me he ofuscado yo sola Hay que probar en esta vida Se les puede matar No lo sé Spoiler, no Alerta de que había que probarlo todo En esta vida, ¿no? Claro A ver Entonces decimos que se salta aquí ¿No? Vale, sí Qué tonta estoy, por Dios Ahí ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo, Crash O sea, no sé qué cuernos ha dicho Pero... Pero sí Además deciden todos sus idiomas Además deciden arameo, tío ¿No? Sabes que va a venir a comernos la máscara mala, ¿no? Fin de la partida Feo Ay Vamos a ver No, pobre... Has hecho lloruras en pan Te vas a enterar Nadie... Somos mancos No vayas a por la caja Es que antes había una vida Ahora ya no la... Hay un lagarto Cajo Un poco montana Un poco montana Ya lo sé Pues recolecta montana Bueno, no lo he montado Es que no sé dónde encontré antes una tía En la silla Ahí La de los murciélagos Ah, mira Ajajá Sí, parece como que pueda haber un Kolog en cualquier lugar Por ejemplo, dentro de ese murciélago Dentro de ese murciélago Pobre Kolog, pues Se lo ha comido el murciélago Hablando de Zelda Así como anécdota rápidamente Vamos, te contaré El otro día me puse a matar los bichosos del desierto Que van con las vibraciones Sí, los has matado Porque yo todavía no he conseguido matarlos Sí, sí Los he matado ¿Cómo se matan? Los he matado fácilmente Son muy fáciles de matar La cuestión es... La mierda que le den a la máscara, ¿sabes? Me comentan y tal Es que mato al bicho Se muere Me tira un cofre Me cae el cofre en la cabeza Y me mata Tenías mifa No Se mata con burpas Bueno, está grabado además Está grabado además Que... Que yo... Me salió un mobling gigante Lo maté con bombas En la montaña de la muerte Puede ser que se podía matar ¿Te has dejado cosas ahí o no? Lo maté con bombas Estaba en la montaña de la muerte Fui a coger las armas que tiró Las armas estallaron en llamas Porque estábamos en la montaña de la muerte Lo cogí Me quemé Y se me quitó Me morí O sea Perdí el último medio corazón que tenía A ver Chavalote No Justo al revés Bueno, estamos aquí al lado Ah, sí Eh Me voy a soltar encima Que me resulta más Quería esa vida Pero Pero como no se puede tener todo Pues Creo que paso Mira que soy Boba, eh Mira que lo habías hecho Bien quedado Ya Pero es que me he rayado yo Pues nada Oyes, neno A ver Ahora, hombre Ñam, 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 ñam Ya voy Aciencia Aciencia no es lo mío Esa caja A la Sí, matado He dicho la caja No el fuego Pues el fuego que mata Sáltale encima Creo que es más seguro A Senpai le gusta el peligro Él vive con el peligro El peligro y yo Pare Ñam, ñam Me encanta porque es que Lo vive de una forma Pégate bien a la pared Vola un montón Que pone una cara Lo había cogido bien ¿Y qué era? ¿Merece la pena? No lo sé No sé lo que era ¿Merece la pena? He activado algo ¡Quieta! Ah, igual es la caja esa inactiva Que hemos encontrado antes La habría activado Sí, pues va a volver su Abuela igualmente ¿Eh? ¿Qué haces por cubrir la caja? Sí, creo que vamos a jugar Like Mancos Vamos a jugar Like Mancos Que ya lo somos bastante A pasarnos el nivel Que ya es bastante difícil Que ya, ya con eso Yo creo que ya nos llega ¿Eh? No te hace falta saltar Que puedes caer ¿Qué? No te hace falta saltar ¿Eh? Que puedes caer Encima de la placa Que no, que no Eso es para pussies Iba a decir En la última la cago Pero ¿no? Mira, eso seguramente Sería para esto No, 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 no No, no, no Me he rayado, ¿vale? Me he rayado Lo siento Es que ¿Hola? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí? Eh, bien En última oportunidad Así sin presiones Ven, guapo ¿Qué coño? Vale Eso no me lo esperaba Ok Fin De la partida Fin de la manqués Por favor Mátalo Me ha hecho llorar Vale Mátalo Vale, a ver si llego Mátalo Si llego lo mato Mátalo Si llego lo mato A ver, va Vamos a calmarnos Madre mía Que no se acaba este nivel Además Es como ultra largo ¿no? O es que somos Ultramancos Y por eso Se me hace más largo Uy Yo me he perdido Que no Tú puedes Yo me he perdido Que no Esto ya está, tío A ver, mira Ya está O sea Que se te meta en la chola Que a mí nadie me controla Me voy a poner en modo ya Pro player Y ya Me acabo la filipollez aquí ¿Sabes? Venga, entra en modo pro playa Pro playa No me gusta la playa Soy más de montaña Pues entra en modo pro montaña Que estás en la jungla Cuidado la emoción Moriré matando Pensaba que me daba tiempo Vale Venga 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 Ahí Venga Ahí Pensé que no llegaba Oh sí, nena Oh sí Dale más Dale más Venga Mambo Mambo Oh sí, nena No es momento de usar eso A ver Es voz de tutorial erótico Ah De tutorial erótico ¿Dónde se salta? Para coger la máscara En el centro ¿Qué centro? El que Por si acaso Me cago en la tuya ¿Vale? Me raya ¿Ves? Tanto la máscara ¿Qué es lo que importa? Al final Lo que importa Es conseguir el objetivo Sea como sea El que no se consuela Es porque no quiere Ya paso Me voy de este canal Que no merezco estar aquí Eh, no digas eso Eso lo decido ellos ¿Sabes qué te digo, mascarita? Que te den por el orto ¿Soy la polla o no? ¿Qué? No, no tienes ¿Qué haces, lira? ¿Quieres entrar pa' dentro? ¿Quieres entrar? Métete pa' dentro Que ya voy Paciencia ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Has saltado pa' aquí? ¡No he saltado! ¿Sí? ¿Sí lo has hecho? ¿No? ¿En serio que no? ¿Cuál es nuestra excusa aquí? Porque los dos dijimos No, no, es que a nosotros Nos gusta la escuela lateral La máscara De Mayora No, yo estoy más en el orto Mayora, no Marjoka Eh, no sé si has pillado Lo que hubiera que pillar, eh No lo sé, pero eso me ha quedado un trozo Ya, la verdad es que sí Eso no tanto, pero vale Da igual Se ha muerto el bicho, ¿no? Era lo importante ¿Sí? No Oh, muy bien Hombre A ver, tira a mí las líneas Estas de locones Gracias Lo he hecho a propósito, ¿vale? ¡Ya sé! ¡Claro! Me has desconcentrado ¿Yo? Has desconcentrado a Senpai ¿Con mi presencia divina o qué? No, con tuya sí, claro Con tu escepticismo Tengo manía, me gusta esta tabla Te gusta esmorrar contra el suelo Le quería, ¿vale? Le quería dar un beso Claro Yo es que No es que sea torpe Es que detecto cuando el suelo está desnecesitado de cariño Y corro a darle un abrazo ¿Verdad? Exacto Qué mono este Senpai Yo creo que el suelo ya ha tenido suficiente cariño por hoy ¿Tú crees? Sí No, pues ahora me voy a poner en serio Ajá ¿A uno también se le puede ir un medio centímetro para arriba, medio centímetro para abajo o qué? ¿Depende en qué? Ay Creo que mejor que le salte, ¿eh? Ah, bueno, pues no A ver, cuidado A ver, es que ¿Ese qué? Buenas, chaval Oh, qué bueno Hasta luego Corran He rayado todo Todo lo grande Sí, todo lo grande Qué pro eres, Senpai Eres todo un pro player En serio Cuidado con eso No me hagas la liada de la otra vez, por favor Un segundo en que se me va el cable en los auriculares Tranquilo Tranquilo Ay, no me gustan esos puentes ¡33! Hasta luego Pasa, pasa, pasa Pilla lo que puedas Y ya está Que pro asus senpai Te has dejado 500 Pero da igual No pasa nada Ay mierda No pasa nada Si es check point donde es Cuando saltas te vuelves a ponerlo a mal En el centro va bien Es justo eh Ay No No Ya se como lo tengo que hacer Yo ya he visto como lo tengo Ya sabes más que yo Así Al dentro Y para dentro Hola guapi Hasta luego Que luego vuelve Ya 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 Cuando vaya a caer cuadrado Eh Cuando vaya a caer Que se me ha ido para allá el solo Que rebotan No es Plam plam Es muy rápido Yo no sé hacerlo Tú sabes Muy injusto Muy injusto pero me ha ido Pincha Pero que él estaba Estaba girando No ¿A dónde vas? A caerme Así sin presiones Coge La manzana que está ahí Coge la Que te lo me dice Estaba aquí Pechado Tú sigue Tú sigue avanzando Cuadro Bueno da igual Me ha quitado la máscara Pero Yo también sé ¿Qué hay ahí? Ya está el nivel Me ha puesto nerviosa Pero ya que estamos ¿No? La paliza Que le va a caer Ya ves Es que Yo sí que suspiro ¿Eh? Poner culito en pompa Yo creo que le muero Ahora ya Es que nos hemos dejado El tío de los tornillos 47 de nada Oye A todo el mundo Le puede pasar ¿No? Sí Sí Algo así Bueno yo creo que vamos a parar ya Llevamos bastante ratillo Y bueno Sí así Pasito a pasito Nivel a nivelito Pues vamos pasándonos A crasito Venga Argon así ¿Eh? Argon así Pues nada Lo dejamos por aquí Y el próximo día Seguimos Porque sí Like mangos Poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasad por el canal de Senpai Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!